En esa época todavía era posible elegir carrera. Hoy día todas estas pruebas que se han inventado son una especie de boletos para un sorteo que los niños no saben dónde van a quedar. ¿Dónde podía ir? Yo soy de aquellos que terminé en los ramos humanísticos porque era malo para las matemáticas. Ese era ya el primer factor que me llevó. ¿Y dónde eran las posibilidades? Sin duda dos, pedagogía o derecho. Y pedagogía no era una carrera atrayente, digamos, desde el punto no me sentía con vocación porque la verdad es que ser profesor implica una actitud, ¿no es cierto? Pero mi vocación íntima no la daban en las universidades. Yo quería ser periodista. Ese era mi... no digo que sea un sentimiento frustrado. Porque en esa época además muchos de los que escribían en las páginas editoriales eran abogados. Muchos de los directores de diarios eran abogados. Entonces, como yo tenía... era integrante de una familia de clase media, particularmente mi madre, tenía la idea de que el tener un título universitario, ojalá me parece que enmarcado y ojalá con bastantes estampillas y firmas de notable, era una especie de garantía para el futuro. Y ella se murió convencida de eso, pero la verdad es que era una apreciación errónea. Pero a mí me correspondió satisfacer, fui el primero de mis cuatro hermanos que cumplí con esa obligación. Ella en la salita de nuestra casa, de la casa paternal, tenía los cuatro títulos ahí enmarcados. Tenía que buscar eso y la perspectiva esa era la de derecho. Ahora, yo diría que yo miro la vida, he mirado la vida y hasta ahora desde el lado más simpático. Entonces, siempre saco conclusiones. Esta no es mía, esta es de un institutano, un gran escritor, Varas Morel, José Miguel Varas Morel. Y José Miguel cuando salió del instituto era un poquito mayor que yo. Y se definió por estudiar derecho, dio prácticamente las mismas conclusiones que me llevaron a mí a estudiar derecho. Aparte de esta de carácter familiar, de este compromiso de darles la satisfacción a mi madre. Primero, la facultad quedaba cerca de la casa. Segundo, había clases solo en la mañana. Y tercero, uno podía capear clases, todo lo que pudiera, y pasear por el parque forestal que quedaba al lado, lo cual era bastante entretenido. Ahí se definió mi vocación jurídica. Y no estoy en absoluto arrepentido. Fui un alumno, ya ahí me había corregido ya en los últimos años de humanidad. Curiosamente es una experiencia que también tiene, y no me quiero comparar con él ni por asomo porque sería insolente. Don Eduardo Frei Montalva. Don Eduardo fue un alumno bastante discreto en preparatorias e incluso hasta el último año de humanidad, creo. Yo me mejoré antes, pero después ya fue brillante como lo fue él. Yo no fui brillante, pero sí fui discreto. Fui uno de los mejores alumnos de mi generación, no el mejor, pero... Y esa fue mi experiencia. Pero me habría sido muy grato, pero no existía facultad. La facultad, la primera que se creó fue por ahí por el año 54, dependiente de la Facultad de Pedagogía y Educación de la Chile. Se creó la Escuela de Periodismo, el primer director fue Ramón Cortés. Ramón Cortés Ponce fue un gran director de la Nación. Y yo todo esto me lo conocía porque yo escribía suelto y fui editorialista en varios temas así, pero voluntario así, porque agarraba ciertos temas. Por ejemplo, la crítica a la previsión social, que se llama la crítica a la seguridad social, se diría hoy día. Que lo tuve en el Mercurio, escribí durante mucho tiempo. Le mandaba y estaba en tercer año de derecho y tenía, qué sé yo, 20 años, menos de 20 años. Y así seguido. Y eso no ha sido mi profesión, pero ha sido mi satisfacción. ¿Le gusta escribir entonces? Me gusta escribir. No digo que sea un... Compañeros me dicen que cuando yo, como yo era el más chico de mi generación, de mis cursos, decían que, yo no recuerdo, pero decían que cuando preguntaban así, ¿qué es lo que iban a hacer? Yo declaraba que iba a ser escritor. No creo que haya tenido tanta pretensión, pero que me gustaba leer y la lectura es una gran invitación a escribir. Bueno, como yo, por lo menos en esa época, no sé ahora, yo trabajé de poeta también durante un tiempo. Escribía muy mal, pero malos, malos. En cuento trabajé mejor, novela no intenté nada y el periodismo en comentarios. Las crónicas, eso he escrito mucho.